Comprá tus packs con sobres de jugadores IF, TOTIS y demás cartas especiales garantizadas en FIFA Jackpot Toda la información en la descripción del video A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hay un poquito de distancia, la onda entre nosotros empieza a ser media ríspida, media áspera Porque resulta que en el anterior video el objetivo de likes no llegó Por lo cual la ruleta rusa extrema no va a volver a repetirse Ni con Liga Santander, ni cuando estén los mejores TOTS de la temporada ¿Por qué? Porque no llegaron al objetivo de 15.000 likes También quiero decir que estoy esperando ruleta de algunos youtubers que nominé Que de momento se están haciendo, así están, los Dolobus ¿Por qué no? A ver, no la están haciendo Pero vamos a volver al tema que nos vincula a nosotros Por eso ahora voy a hacer una ruleta rusa súper, súper heavy Y el objetivo de esta ruleta rusa son 10.000 likes Porque voy a abrir 6 sobres de 125.000 De los cuales voy a descartar 3 Por lo cual el objetivo de likes debe cumplirse Si quieren que este tipo de ruleta rusa Se repita en Santander y en cuando estén todos los TOTS Vamos con el primero porque no queda mucho tiempo Quedan 14 minutos Este es el mío Le voy a dar la bienvenida al primer TOTS y caminante Que me va a tocar Bueno 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 Todo esto así como está me lo mando para el club Y se viene el segundo Segundo sobre Este se descarta Yo ya te tengo un cagazo No te digo Es admirable Es admirable Es admirable La puntería mala que tengo El otro día en el directo abrí No sé 6 sobres de 125 Ni uno caminaba Ni uno Este camina y es if No, no, no Lo que me duele descartar al laucha también Lauchita perdoname hermano No, 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 no Mirá lo que es esta carta hermano Así entero como está Se descarta Y se viene El sobre número 3 La que los remil Te da una impotencia Y una bronca Porque vos decís Si en el 1 era mío Y el 2 no era mío ¿Por qué me cae en el 2 Y no me cae en el 1? Tercer sobre Es mío En serio Es mío Es admirable de verdad Te digo la verdad Es admirable Como Debía haber sido top Debía haber sido top Porque encima 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 El próximo Lo tengo que descartar Me quiero Morir capo Un if Me la banco Un top Todo super poderoso No Bien 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 Manolas Todo esto así como está Te lo descarto por completo No tengo ningún tipo de problema 18.000 moneditas para casa Podía haber sido peor Pero necesito Salvar la ruleta rusa En el próximo sobre Que me pertenece Quiero un top Es ahora Sobre el mío Es mío Es ahora Quiero el top Leguan O agua O novia En el periodo Ya 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 O son dos naranjas Qué sé yo Qué decirte ¿No? Este Este Y este Lo mando a la lista De transferibles Y el resto Lo mando Entero Al club A ver En cantidad If Y manos de mar Pero vengo De descartar Un bonucci Último sobre Gente Recuerden Que si quieren Que este video Se vuelva a repetir Con Liga Santander Y los mejores Tots de eSports El objetivo es 10.000 likes Para que se repita Y 15.000 likes Para pensar En otra posible Ruleta extrema Último sobre Te lo pido Por el amor de Dios No te zarpes No te zarpes No te zarpes Me había puesto Me había puesto feliz Cuando vi Que no caminaba Hay tres bolas gigantes Es admirable Lo de la ruleta rusa Descarto un sobre Y me dan casi 40.000 monedas 10.000 likes Se repite 15.000 likes Para pensar En una ruleta extrema Me da miedo Hacer esto Con la Liga Santander Debo reconocerlo Descarto Absolutamente Todo Y nos vemos En el próximo Video ¡Gracias!